El trabajo arduo de toda la equipa producción, porque nos sacamos viaje vestuario, todos, todos, todos. Hemos hecho que esta serie salga con toda esa pasión y amor. Los actores se juntaron para ver este gran regreso, este primer capítulo que nos ha tenido a todos los peruanos, así súper pendientes, América Televisión y por supuesto al fondo hay sitio. ¿Quieren ver cómo compartieron todos ellos y vieron este primer capítulo? Exacto, habló desde Guillo Aranda, el creador y todos los actores, así disfrutaron el primer capítulo. El público esperó ansioso su retorno, el fondo hay sitio y regresó en una novena temporada, saboreando el éxito que siempre los caracterizó. Picos de más de 30 puntos de rating alcanzó esta primera entrega. El elenco se reunió para ver juntos el primer capítulo. Superó mis expectativas, me emocionó, como dice, llorado, me he reído, me parece maravilloso este primer capítulo. Y que no sabes todas las cosas que van a pasar. Les cuento que han hecho más de 30 puntos de rating. Me muero, qué lindo. Gracias público, gracias, gracias a todos los que nos están siguiendo. Ay, qué bueno, qué lindo, qué lindo, qué premio para todos. Y el público podrá distraerse, disfrutar con su familia. Una serie tan cuidada, tan bonita, que hemos hecho con tanto esfuerzo y dedicación. Gracias, muchas gracias. Wow, muchas gracias a la gente por estar una vez más con nosotros, por apostar. Y creo que estamos seguros que no los vamos a defraudar. Va a estar cada día más bonita esta historia. Que ha sido increíble, que ha sido increíble porque el cariño está intacto. Hemos visto, y yo también veo a la Tere, me da mucha risa ver a los González, ver todo lo que ha pasado el día de hoy, ha sido como maravilloso. 32, 32, 5. El trabajo arduo de toda la equipa producción, porque nos sacamos de viaje vestuario, todos. Todos, todos. Hemos hecho que esta serie salga con toda esa pasión y amor. Es un gran trabajo, vamos por más, vamos creciendo. 30 puntos de rating, yo esperaba modestamente bastante menos, dado los tiempos en los que vivimos, las cifras han cambiado. De alguna manera sabíamos que había el apoyo de la gente, pero no tanto. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Qué bueno que les haya gustado, que se hayan divertido. Y espero que nos sigan apoyando, y se sigan divirtiendo, y las familias se sigan juntando en este horario. A compartir, a divertirse, a bailar. Nada, gracias, gracias. Los González y los Maldini adelantan que esto recién empieza. Yo quería 40 puntos. No, ha sido un éxito rotundo, así que ya nos han chismeado por ahí, más o menos las cifras, y estamos muy, muy contentos por eso. Yo quería 50 puntos. Siempre agurriendo, agurriendo, mi amigo. Sobre todo esta etapa inicial, ¿no? Que han sido diferentes locaciones, creo que ha sido bien difícil. Adaptarse poco a poco, ¿no? Al sistema, a la novedad que es todo, a grabar con estos protocolos, ¿no? Yo te esperaba realmente, no, pero yo quería que la gente que nos esperara, la cantidad que fuera, se emocionara y vivieran este regreso, y ese reencuentro con personajes tan queridos. Y creo que se ha cumplido, hasta ahí vamos bien. Y te digo, o sea, es un poco, a lo mejor este... No sé, debería de entrarle, pero ustedes acaban de ver el capítulo, que es el más tranquilo. O sea, lo que sigue es... Para mí está mucho mejor, porque ya sabes dónde están. Y lo que sigue ya es más fácil, porque no sabes lo que viene. Es muy gracioso, muy divertido, muy emocionante. Y no ha pasado el tiempo por ese programa. ¿Qué vamos a hacer? O sea, es la magia sigue. Toda la vida, Camila. Hay que analizar cada una de las palabras que dice el director y guionista Gillo Aranda, porque ahí te está soltando qué es lo que va a pasar. Entre líneas, ¿no? Entre líneas. Exacto, qué es lo que va a pasar. Dice que ya está, ya viste dónde están, pero ¿qué va a pasar más adelante? ¿Tú crees que siempre van a quedar así los González en una vida de...? Así todos apretaditos, no sé, no sé, no sé. No me la creo, Eva, no me la creo. ¡Suscríbete al canal!